Muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí en Expo Carga 2012, Radio Seguridad, las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, José Antonio, es un placer estar contigo. Por favor, platícanos cómo es tu empresa, a qué se dedica, qué es lo que le ofrece a tus clientes. Hola, muy buenas tardes, pues muchas gracias aquí a Radio Seguridad, que siempre está muy al pendiente de los grandes eventos que hay en México. Ya me ha tocado por ahí saludarlos en algunas otras ocasiones. Pues mira, mi empresa, que Monsat, monitoreo satelital, ofrece un servicio de rastreo satelital eficiente. Tenemos los costos más económicos que hay a nivel nacional. Oye, eso muy bien, muy bien. Tenemos planes desde cuatro pesos diarios, es un rastreo muy económico, donde puedes localizar tu vehículo en tiempo real en todo momento. Puedes deshabilitar tu carro y volverlo a habilitar. Es un rastreo económico, eficiente y se recupera el vehículo en menos de 30 segundos a un minuto cuando mucho. Perfecto. ¿Y esto cómo lo logras? O sea, estás en una asociación o tienes contacto con las autoridades federales, tienes un grupo de reacción propio, ¿cómo le haces? No, de hecho, la localización la hace el propio cliente. En relación al rastreo y a la localización la hace el mismo cliente desde la página web. Los invito a que puedan ingresar a nuestra página que es www.monsat.com.mx y desde ahí va a poder ver la amplia calidad, la amplia gama de servicios que tenemos, así como de productos. Acabamos de, incluso para la expocarga, acabamos de sacar un producto nuevo, donde viene viendo el rastreo en tiempo real, independientemente viendo el video de la parte exterior o parte interna en vivo, el cual eso da una referencia a lo que está pasando exactamente en el momento. ¿Tú crees que nos puedas regalar ese video, alguna muestra de video para ponerla en nuestra página web y que cuando la gente vea esta entrevista pueda accesar a eso? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, si volteamos tantito la cámara hacia arriba, ahí estaba mostrando el recorrido de la unidad y en la parte de abajo estaba mostrando un video en vivo. Eso prácticamente es la novedad, somos la única empresa en México que tenemos esa tecnología. De hecho, prácticamente fue algo novedoso para esta expo que la venimos trayendo, precisamente para hacer la diferencia. Yo creo que esto es muy importante para todos nuestros radioescuchas, que está haciéndose el esfuerzo en México y funciona en México, porque creo que ya estamos todos un poquito cansados de que nos platiquen, que es que funciona muy bien en Europa y en Estados Unidos somos el número uno. Bueno, aquí tú, ¿cuántos clientes satisfechos tienes? No, digo, si hablamos de cantidad de unidades en nuestra plataforma, estamos hablando de arriba de 8 mil, 11 mil unidades. En número de clientes, pues estamos hablando de unos 400, 460 clientes. Pero estamos hablando con nuestra empresa, estamos por cumplir cinco años en el mercado. Maravilloso. Oye, una pregunta. Cuando tú me dices que tengo 8 mil y fracción de clientes, el cliente cuando te contrata, ¿qué beneficio tiene? Yo estoy viendo, bueno, tienes un costo muy bajo, pero que bajan las primas de los seguros, bajan los robos. ¿Qué es la consecuencia directa de esto? Sí, aquí ya depende de las aseguradoras, ¿no? El convenio que tenga con el mismo cliente. Ahí tenemos aseguradoras que en cuanto les entrega la factura que tiene un GPS de Monsat, les baja la póliza de robo, por ejemplo. E incluso tenemos convenios con algunas aseguradoras donde Monsat le reembolsa algún tipo de porcentaje al cliente, según depende de la póliza que tenga contratado el cliente. Y la gran diferencia que tenemos Monsat en relación a todas las demás compañías que existimos en México y en cualquier parte del mundo, pues es el servicio. El servicio después de la venta es el dolor de cabeza de toda empresa que da un servicio de telecomunicaciones. En este caso nosotros, Monsat, tenemos un servicio a las 24 horas, tenemos soporte técnico a las 24 horas, servicio a clientes a las 24 horas y central de monitoreo a las 24 horas. ¿Y dónde tienes oficinas? ¿Dónde están físicamente tus oficinas ubicadas? Ok, la matriz se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California. Ah, no sé que es San Diego para que nos inviten al shopping. Tenemos oficina en San Diego, somos la única empresa mexicana establecida en San Diego. Ah, bueno, vamos a tener que ir a las oficinas de San Diego, me parece muy buena idea. Claro, ya parece que se da una vuelta ahí a la isla de Coronado y todo lo que hay en San Diego, que es una de las fronteras más ricas y bonitas de Estados Unidos. ¿Nos tienes Tijuana, tienes San Diego, estás en California, qué más? Sí, tenemos aquí en el centro, tenemos lo que es Querétaro, tenemos lo que es la ciudad de México, tenemos Puebla, tenemos Veracruz, Córdoba, Orizaba, tenemos lo que es Mexicali, Culiacán, tenemos oficinas físicamente casi en toda la República Mexicana. ¿Y cuáles son los planes? Y eres una empresa internacional, me queda muy claro. ¿Ya tienes planes para crecer hacia Centroamérica, hacia el Caribe? Todo se va dando paso a paso, todo se va dando paso a paso, gracias a este tipo de eventos importantes donde se da a conocer la marca y obviamente vienen clientes de todas partes del mundo y pues ahora viene la chamba, ¿no? Como se dice, ya nos mostramos, ya nos vimos y ahora hay que trabajar sobre los prospectos. Bueno, pues los felicito, me da mucho orgullo que una empresa mexicana esté exponiéndose en esta velocidad y yo creo que vamos a seguir en contacto para las nuevas tecnologías y sí me gustaría mucho que sigamos en contacto para que nos muestres cuáles son... Te quisieras una pregunta con respecto a cuando hay algún incidente, ¿cuál es la respuesta del cliente? O sea, ¿qué te dice? Oye, antes me pasaba esto y ahora me pasa esto con tu empresa. Sí, de hecho tenemos en varias partes de la República Mexicana, en exclusivo, por ejemplo, podemos dar ejemplo Tijuana. Sí. Tijuana, el robo del taxi, servicio público, es impresionante. Realmente hay una cantidad de robos de seis a ocho vehículos diarios. Antes las asociaciones de taxis, en cuanto sabían que había un robo de uno de sus compañeros, paraban toda la actividad entre los dos mil, tres mil taxis que hay en la ciudad y entre todos buscaban ese vehículo, se tardaban diez, doce horas, encontraban el vehículo muchas veces ya quemado, destrozado. Qué terrible. Exactamente, entonces ahora ya con el rastreo satelital, pues en cuanto el taxista hábilmente oprime un botón que le llamamos botón de pánico, llega al central de monitoreo, inmediatamente se acciona un operativo y en menos de cinco a diez minutos, dependiendo la zona por donde ustedes, se localiza el vehículo. Pues yo creo que eso es muy interesante, eso yo lo vi en Las Vegas, el rastreo satelital que también le sirve a los taxistas para bajar costos, porque a la hora que les piden un taxi al aeropuerto y el más cercano no sabe dónde está, el cliente es el que tiene el prejuicio o el perjuicio porque se tarda mucho en llegar el consentido. En cuanto lo haces satelital y con una computadora, asigna el más cercano, ¿es correcto? Sí, de hecho nuestra plataforma tiene una aplicación exactamente para eso. ¿Qué pasa? El cliente habla a la central de los taxis, llama, da la dirección, la central de monitoreo de los radiotaxis ve cuál es el taxi más cercano, para este caso ya oprime un botón y le indica a la central de monitoreo si está desocupado o ocupado, inmediatamente le da la indicación que vaya a tal dirección y la plataforma le dice por dónde se tiene que ir, cuántos metros o kilómetros son y obviamente la efectividad es mucho más rápido, llegan con el cliente en 3, 4 minutos. Yo creo que esto es fabuloso y sabes qué, lo único que me queda son ganas de volverte a invitar, estás invitado a nuestra cabina y ojalá que podamos seguir en contacto porque eso es lo que necesitamos, empresas que sean dinámicas y que se anticipen a las necesidades del cliente. Estamos para eso, al contrario, es un agrado compartir con ustedes las tecnologías y todo lo que tenemos en nuestra empresa, nos invito a que visiten monsat.com.mx y además si alguien se comunica en el transcurso del día hoy al teléfono 664 Lada de Tijuana, 664 Lada de Tijuana, 674 1539, le vamos a regalar un GPS con el servicio con rastreo cada minuto. Se me hace que le voy a decir a mi hija que llame para que se lo lleve porque nunca la puedo encontrar. Quien llame primero, ya sea teléfono o radio, entren a la página de internet y ahí están todos los números de contactos, en cualquier momento nos informan y en ese momento le vamos a dar un bono por el equipo de rastreo y se lo vamos a instalar gratuitamente por un año. Muchísimas gracias, estamos en contacto y es un placer. Igualmente, gracias a ustedes. Esto es nuevamente desde Expo Carga 2012, Radio Seguridad, las nuevas tecnologías a tu servicio.